Bueno, y tal como dijimos anteriormente, hemos invitado a los tres candidatos más importantes a la senaduría por parte del Distrito Nacional. Vinicio Castillo Semán se encuentra con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Vinicio, bienvenido. Es candidato por parte de la Fuerza del Pueblo y Aliados. El tercero de los candidatos, Rafael Paz, nos mandó una carta diciendo que no iba a ser posible debido a las diferentes actividades que tiene pautadas de aquí a el 5 de julio. O sea que solamente entrevistamos a Faride del Distrito Nacional y a Vinicio en el día de hoy. Bienvenido. Muy buenas noches, Maricela, Diana. Muy contento de estar en el programa tan visto y escuchado por todo el país. Y para mí es un verdadero honor compartir esta tribuna. No, y para nosotros también que usted haya aceptado la invitación. Eso demuestra apertura porque sabe que en este programa trabaja una de sus contendientes, Faride de la Fuerza. Y eso habla bien. Eso habla bien de usted. Yo creo mucho en la democracia y en el choque de las ideas. Creo que eso es muy... y más en una campaña electoral. Yo creo mucho en eso. A propósito, antes de hacerle la primera pregunta, ¿el debate de Ángel por fin se dará solamente con usted y con Rafael Paz por parte del PNB? Correcto. El próximo lunes, 22 a las 8 de la noche, tenemos el debate televisado de Ángel con el amigo Rafael Paz. Y lamentablemente hubiéramos querido que la distinguida diputada estuviera, Faride Raful, pero ella escuchó, explicó las razones y por lo tanto se va a dar entre Rafael Paz y yo. Bueno. Vinicio, usted estuvo criticando durante el fin de semana la extensión del estado de emergencia que le aprobaron los diputados al Poder Ejecutivo y anunció una acción ante el Tribunal Superior Electoral. Queremos saber si ya esa acción fue depositada y por qué se oponen a la extensión del estado de emergencia y dice que es inconstitucional. Así es, Diana. En la mañana de hoy depositamos una instancia formal pidiendo audiencia de extrema, de una audiencia urgente al Tribunal Superior Electoral en mi condición de candidato. En víspera de unas elecciones presidenciales y congresionales, evidentemente que es una especie de locura restringir los movimientos, el derecho a reunión, libre tránsito de los candidatos, porque prácticamente no están suprimiendo derechos fundamentales a todos los ciudadanos, pero en el caso específico de los candidatos, pues simplemente se está suprimiendo la campaña electoral, restringiendo derechos que nosotros consideramos que están protegidos celosamente por la Constitución y vamos a pedir ese amparo, estamos pidiendo ese amparo al Tribunal Superior Electoral, sobre todo porque presenta una inequidad en el proceso, en la parte final, porque mientras los candidatos de la oposición estarán restringidos hasta las ocho de la noche, los candidatos oficialistas podrán tener en esta última etapa de la campaña plena libertad para hacer política de noche, como lo han estado haciendo, a través de una política de asistencia social, donde sabemos que se está usando a mansalva los recursos del Estado Dominicano, y por las noches precisamente son, es que están los grandes operativos en los barrios y en los campos, y se quiere sacar una ventaja política sobre la oposición, sobre todo los candidatos de la oposición a nivel nacional. Yo soy partidario de que las actividades nocturnas se puedan restringir, sobre todo los bares, las discotecas, y el Estado no necesita un estado de excepción y de emergencia para eso, porque nosotros no queremos tampoco sacrificar los aspectos que puedan perjudicar la salud de la gente, y creemos al revés, somos unos voceros de que las personas observen la protección de vida, pero que eso jamás pueda servir para sacar una ventaja política en favor de los candidatos oficialistas, que es lo que el presidente Medina está desesperado, hoy le quedan 20 días de poder efectivo en el país, porque a partir del 6 de julio, él no tendrá ya el poder onímodo que ha tenido, y quiere forzar una situación donde, primero los candidatos no puedan hacer con el discurso de activismo, y forzar también una alta abstención para que la población no vaya a votar. Está claro eso, Vinicius, sin embargo, fueron ustedes en el Congreso, sobre todo candidatos reformistas, diputados, perdón, del Partido Reformista, que son aliados de los partidos que ustedes representan, los que permitieron que ese estado de excepción se aprobara por 17 días más. ¿Y si se puede confiar en esos aliados, Vinicius? Lo primero es que la aprobación es nula, y es parte de lo que vamos a discutir en el CCE, porque el artículo 112 de la Constitución establece de manera clara y precisa que para tú restringir derechos fundamentales necesitas dos terceras partes de la votación, y eso fue aprobado por mayoría sí, esto no tiene ningún valor, esa aprobación es absolutamente nula. Cualquier restricción que tenga que ver con derechos fundamentales lleva dos terceras partes. Lamenté muchísimo que el Partido Reformista y sus legisladores hicieran lo que hicieron. Obviamente son partidos aliados, yo soy candidato del Partido Reformista, pero rechazo de manera rotunda lo que hicieron. Bueno, ellos alegaron que se trataba de un tambalache, vamos a decir, por el tema del fondo de pensiones del 30%, yo creo que eso no va a conducir a ningún efecto con el fondo de pensiones, porque tanto el Senado de la República como el propio presidente Medina, en caso de eso ser aprobado, tienen el poder de veto en el caso del presidente, y yo estoy seguro que el Senado de la República, por orden de Danilo Medina, tampoco va a aprobar la devolución del 30% del fondo de pensiones. Es decir que, respeto lo que hicieron, pero no lo comparto en lo absoluto y lo rechazo, y creo que le ha hecho un gran daño a la imagen del Partido Reformista esa aprobación, con todo respeto y cariño que le tengo a los directivos del Partido Reformista, que apoyaron eso, considero que no debió haber. ¿Y cuál es su posición sobre ese proyecto, sobre el proyecto de entregarle el 30% de los fondos de pensiones, de sus propias cotizaciones, a los trabajadores? ¿Y qué modificación ve usted posible a la seguridad social en el tema de las pensiones, para que sea más justa para todos los ciudadanos? Yo creo que, y es la posición de nuestro candidato presidencial, que los 40 mil millones de pesos que le dio el fondo de pensiones al gobierno, deben usarse, en vez de obras, ellos dicen que para obras, no sabemos. Un gobierno que le quedan 22 días, yo no sé qué obra que van a hacer en 23 días de 40 mil millones de pesos. Eso es lo que dice la transacción, que es para obras. Yo entiendo que debe darse a los trabajadores cotizantes esos 40 mil millones, porque hay una realidad. La mayoría de ellos están parados en los últimos tres meses sin ingresos, en una situación desesperante, y evidentemente van a tener que afrontar ahora, cuando termine la suspensión, una situación económica muy difícil. Pero usted no está de acuerdo que salga del bolsillo de los trabajadores, es decir, de sus ahorros, de sus cotizaciones para sus pensiones. Yo creo que esto debe ser un costo de la crisis del COVID, y que ese dinero debe entregárselo a los trabajadores sin afectar sus pensiones al final, porque hay que verlo de esa forma. Esta crisis va a tener un impacto tremendo en sectores vastos de la sociedad. Incluso ya muchos organismos multilaterales tienen disponibles miles de millones de dólares para ayudar a estas economías, precisamente porque el Estado es el único que puede auxiliar a los trabajadores y a los que están detenidos ahora mismo. Y más que en este caso son personas que han pasado años cotizantes, y merecen ese auxilio. Hay muchos aspectos que entiendo que se deben mejorar del sistema. Dos, los dos más importantes. El tema de lo que van al final a percibir, porque si te pones a ver, lo que va a percibir al final es prácticamente nada. Es decir, tú te pasas el año, década cotizando, y entonces no tienes al final, realmente no vas a tener una situación de seguridad, porque la misma devaluación, la misma inflación, lo que te va a quedar para mí no te va a dar para mí. Y yo creo que hay que ver los aspectos de países donde se han mejorado estos sistemas para tomar las partes que consideremos más apropiadas para nuestro país. Creo que siempre va a ser sujeto de mejora. Hay muchas quejas con el tema de los seguros, muchísimas enfermedades que son del día a día no son cubiertas tampoco, que es la queja fundamental de la gente. Y sobre todo ganancias excesivas que tienen las administradoras de pensiones. Eso es uno de los proyectos que tiene para el Senado en caso de ser electo, ¿no? Trabajar sobre eso. Yo no tengo un proyecto específico, pero sí considero que debe ser mejorado para hacerlo más justo. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar cuáles son esos planteamientos, qué es lo que va a llevar Vinicio Castillo Semán al Senado en caso de ser electo senador por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Cuando regresemos después de la pausa.